Bueno, la verdad que me siento muy motivado y eso nos lleva a tratar de hacer más foros de esta naturaleza porque la gente responde muy bien, quiere decir que hay un gran interés por informarse, por avanzar, por prepararse, por anticiparse, de manera que no esperemos hasta el día primero cuando ya va a haber montoneras, y va a haber colas, y va a haber bolas, en fin, sino que de una vez lo podamos hacer. Y esto quiere decir también que nuestra gente se está preparando para que tenga sus documentos en orden. ¿Por qué? Porque no quieren ellos y no queremos nosotros que a partir del primero de enero del 2015 haya mexicanos que no tengan sus documentos en orden para que puedan proceder a solicitar la licencia y por supuesto pasar el examen teórico, pasar el examen práctico, que eso es algo muy importante porque una vez más yo creo que se va a demostrar que la comunidad mexicana es consciente, es responsable y sabe actuar dentro de una sociedad que da una oportunidad como puede ser esta de las licencias de manejo. Se trata al revés, de dar seguridad a nuestra gente, que no tengan el temor de estar manejando sin licencia y que los pueden detener. Si vemos la estadística que está ahora liberándose por parte de Homeland Security, nos podemos percatar que hay muchísimas personas que han sido deportadas por problemas de tránsito, porque se pasan un alto, los paran, les piden los papeles, no tienen licencia, los ponen en proceso de deportación, aunque no hayan cometido ningún otro delito, que esto es nada más una falta menor. Entonces, qué peor escenario que el actual. Esto se va a corregir con la licencia de manejo y tenemos la seguridad de que el Departamento de Vehículos de Motor, que es el que va a recoger la información de los que hacen la solicitud, no comparte información con el Departamento de Homeland Security, que son los que hacen el tema migratorio. No va a haber consecuencia porque no van a compartir información en el Departamento de Vehículos de Motor y Migración.